Cuando iba a pasar ya a las salas de abordar, no me dejaron pasar que tenía que venir a las taquillas de Aeromar. En las taquillas pues están abandonadas, nada más hay un anuncio que por falta de combustibles cancelan todos los vuelos y no hay quien dé la cara. Marco el teléfono de atención a clientes y cuelgan inmediatamente. Yo pagué un boleto de viaje redondo, me cambiaron dos veces la fecha y el horario del día de regreso y ayer imprimí mi impasse de abordar, salgo hoy y pues me encuentro con esta situación. Por lo menos que tuvieran la educación de dar la cara y obviamente el reembolso. Pues llegando aquí a Mostrador que los vuelos estaban cancelados pero no hubo ni un correo, ni una llamada ni a nada por parte de Aeromar para avisar esto. Yo vengo revisando de Colombia, tengo cosas que hacer en Aguascalientes y me parece una falta absoluta de respeto y de equipaje. Estoy tratando de llamar a servicio al cliente y me dan largas y me dan largas. Le pregunté a la policía pero pues entiendo que no es responsabilidad suya, solamente que me dicen que no, desde ayer están cancelando los vuelos pero no hay ningún aviso a los clientes.